Se está manejando un saldo promedio de un 59.08, que a comparación del ejercicio anterior, equivalente a un 56.70, es un incremento de 2.39, que es el equivalente al 4.25 que se había mencionado anteriormente, que es correspondiente a lo que es la inflación. De igual manera, con el salario que se está manejando en nuestro municipio, se está viendo afectado fuertemente por diferentes situaciones, principalmente uno de ellos es la sequía. La gente se está desesperando. ¿Qué es lo que se espera en los próximos meses? Mire, apenas estamos iniciando el ejercicio, realmente sí se ha reflejado que nos ha afectado porque mucha gente ha estado solicitando muchos apoyos. Ahí se refleja principalmente lo de la sequía. En cuanto a los recursos de la sequía, realmente ya se están bajando, sí, pero ahí los maneja otro departamento. ¡Gracias!